¡Mira qué sabor, eh! ¡Qué bonita guitarra! ¡Para el Plan Masi! ¡Organización Plan Masi, mi canal, el Mickey, el Loba y el Piraña! ¡Sabor! ¡Dicen! ¡Yo díganlo a ustedes, dicen sí! ¡Vamos a ver! ¡Mucha pinción! ¡Mucha pinción! ¡Mucha pinción! ¡Mucha pinción! ¡Mucha pinción! ¡Mucha pinción! ¡No me vayan a fallar! ¡Mucha pinción! ¡No me vayan a fallar! ¡Sí, sí, sí! ¡A la familia Bolano! ¡No, no! ¡En la calle que son adictos de aferrados! ¡Sí! ¡A sensación Barranco! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Estos bachucos de tranca! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Qué bonita Guaracha! ¡Sí, sí! ¡Ay, bueno! ¡Muy bien niños! ¡Perfectamente! ¡Vamos a ver más de ella! ¡Digo maestro! ¡Venga acá! ¡Voy a hacerle unas preguntitas de geometría! ¡Dedícaselo para la lagartica! ¡Y el román! ¡Es la geométrica! ¡Esa nos llegó a proyección estrella! ¡Cuantito! ¡Dígame! ¡Dígame! ¿Quién descubrió la América? ¡Oye qué sabor! ¡Sí! ¡América la descubrió! ¡Eucidio Macías! ¿Quién fue? ¡América la descubrió la perra! ¡Por eso es maricón! ¡No me vayan a fallar! ¡Sí, sí, sí! ¿Para qué le vas a la América, güey? ¡No! ¿Eh? ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vayadito Toñito del Olivar del Jonde! ¡No, no, no! ¡Sabor! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien niños! ¡Llegaron los chicos malos de Ticomal! ¡Vamos! ¡Un saludo para la gente de Chicos malos de Ticomal! ¡Venga! ¡Voy a hacerle una preguntita! ¡Enrique, chicos malos! ¡Con amor de huevos! ¡Cómo anda usted en la gente de Chicos malos de Ticomal! ¡El Pachito! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡La negra andita del agrícola oriental! ¡Sí! ¡Con todos los amores de Rosa! ¡Me descubrió! ¡Gallego Gabriel! ¡Elio Macías! ¡Gabriel de Elion Lotes! ¡Eusé! ¡Allá en la calle 23! ¡A ver, Pepito! ¡Colón de Estado de México! ¡Uno Proyecciones Sereñas! ¡Voy a hacerle! ¡Voy a hacerle! ¡Voy a hacerle! ¡Este niño es muy aplicado! ¡Cinco en...